What's up, freestyleros y freestyleras, bienvenidos, como siempre, como cada martes, a un nuevo episodio de Place Free. Ya sabéis, el espacio donde repasamos toda la actualidad que nos ha dejado el freestyle el último fin de semana. Así que si queréis estar al tanto de lo que ha pasado en la Nacional de Red Bull de Perú, lo que ha pasado en la FMS de Chile esta semana, en Temuco, si queréis saber todos los emparejamientos, ¿quién ha ganado? Que, por cierto, en Perú tenemos nuevo campeón nacional que vendrá aquí a España a competir en Madrid. Quedaros, porque arranca Place Free. Bueno, pues ya tenemos campeón peruano de la Red Bull, Batalla de los Gallos, que viajará hasta Madrid para representar a todos los peruanos y será una sorpresa. Uno de los nuevos nombres que ha aparecido este último año en la escena peruana, que lo está rompiendo, es Lidzen y ha dejado atrás a nombres tan rankeados como Jace, como Ghost, como Ramsed. Así que vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Perú, pero primero de todo, creo que lo más importante es dejaros unas imágenes de algunos de los mejores momentos de la impresionante nacional peruana que se vivió en la Costa Verde. ¡Vamos a verlo! Bueno, chavales, y yo creo que para hablar de esta nacional de Perú, pues tengo una persona en la recámara esperando para entrar que creo que nos puede aportar muchísima información y que siempre es un placer para mí compartir escena con él. FJ, ¿cómo estás? ¿Qué tal, capo? El placer es siempre mío. Muchas gracias por contar conmigo para colaborar aquí. No, ya sabes, tío, que mucho mejor, bien acompañado y contigo además que ayer me mandaste un mensajito que llegaste a media nacional a casa, pero que pudiste verte casi todo el evento, ¿no? Estuvo bastante interesante. Lo primero decir que creo que Perú, todos los eventos que se están haciendo allí, creo que la implicación del público está siendo brutal y no sé, tío, de verdad que está creciendo muchísimo Perú y creo que está siendo el país emergente del freestyle, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, el año que viene tendrán su propio FMS, eso también supondrá otro paso más adelante. Y que hay muchísimos nombres de los que hay que estar muy pendientes y uno de ellos fue el campeón que fue toda una sorpresa, ¿no? Sí, no, Litzen, que terminó ganando, a Jace, que posiblemente era como el mega ultra favorito, yo creo que dos o tres niveles por encima del resto, prácticamente. De hecho, yo con Litzen no contaba mucho. Bueno, y ya tenemos campeón peruano que se añade a la lista de la internacional. Cerrando ya un poco el capítulo Perú y llevándolo un poco al terreno que nos concierne, que es Madrid, que el próximo 30 de noviembre ya sabemos que será la final internacional, ¿qué opciones ves al peruano en esta internacional? Pues, a ver, yo creo que para estudiar las opciones del peruano tenemos que estudiar un poco lo que viene siendo el entorno y dónde se va a encontrar, ¿no? Y me está dando mucha curiosidad, ¿no? El hecho de que este año quizás podía ser un punto de inflexión de lo que viene siendo una etapa de freestayler muy consolidados en Red Bull a una etapa de nuevas generaciones, pero sin embargo ya en las nuevas generaciones han entrado como antes de tiempo, ¿no? Sí, no, realmente ha sido una serie de clasificaciones hacia la internacional que ha dejado atrás a todos los favoritos prácticamente, como bien dices, ha dado lugar a algunos nombres nuevos y a otros que llevaban tiempo luchando por el título pero que ya no estaban en posiciones tan de favorito como pueden ser Lobo Estepario en México o Zasco en España, ¿no? No hagan del evento algo muy predecible que yo creo que al final no tiene por qué ser así y esperar también a quedarse y a enamorarse con esas caras nuevas que nos deja el freestyle internacional. Yo confío en que este tipo de freestyler que se han clasificado derrotando a los favoritos o los que entran en todas las quinielas pues se vengan arriba como ya pasó el año pasado con los países de Centroamérica. Pues sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con que cada vez son más los países que se suman que seguramente eso van a haber nuevos casos como el año pasado con Índico y con muchos otros freestylers y que todavía falta evidentemente saber quién de Argentina yo creo que es el país más rankeado ahora mismo en el ranking mundial de freestyle en cuanto a fanatismo y en cuanto a representantes conocidos por todos y sería raro pensar que de Argentina no vaya a ir un representante conocido pero bueno, el año pasado acabó yendo a Ofer contra todo pronóstico así que nunca se sabe pero nada, muchas gracias FJ por tu colaboración y nos vemos muy prontito ¿vale? Un besazo Capo otro beso para ti un placer hasta luego pero bueno no solo ha habido Red Bull este fin de semana porque en Chile teníamos la sexta jornada de la FMS que ha vuelto pues a mover un poco la tabla que estuvo Joker dando una exhibición contra Tom Crowley muy interesante pero tuvimos muchos enfrentamientos muy bonitos y la verdad es que fue una jornada de muchísimo nivel bueno pues vamos a comentar los resultados de los cuatro enfrentamientos que sí que contaban para los puntos de la clasificación y que todos menos uno se resolvieron con réplica jornada muy intensa muy igualada el único que no se resolvió con réplica fue la victoria de acertijo sobre estigma yao deja de gritar hermano quedas en mute yo improvisando tengo la fuerza mabuche y tú na dice que el casetín de Vosfoman el puto porque duras 31 minutos en rap que mal freestyler revive estigma estamos al aire Juan Cando Bodoke en la jungla nunca había visto tanta mierda junta nunca había visto tanta mierda junta acaso no tienes espejo en tu cara tu dedo no apunta que tanto hermano si me equivoco me he equivocado tanto pero sigo improvisando y esta mierda aquí representando yo tengo intelecto brígido escucho todo tu dialecto le falta sazón me suena insípido estigma me habla de defecto físico entonces en el camarín no me hables de textos bíblicos 3, 2, 1 a ser fijo otra batalla que estuvo muy 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 peleada fue la que enfrentaba a Drosser contra Nitro no entiende la improvisación no entiende la sincronización el enigma le traigo hipnotización con el nitro y se rima y este nitroglicerina y en el micro te castiga y paraliza el corazón oh que buena le salió la misma de siempre en su free y de todas las mierdas que siempre puede sacarme a mí sobre el 2016 puede lucirse en el free pero en 2019 no hay mucho que decir pero en el 2019 no hay mucho que decir más métrica más flow más escena vaya skill en el 2016 en el 2016 recuerda nunca le sacará la corona al rey la corona al rey y este qué mierda está hablando el rey de los hueones cuando está rapeando asesino y chuti cuidado que él improvisa me gustaría haberlos visto cagados de la risa el pepe grillo contra ricto que ganó ricto tras una réplica igualadísima aunque el mismo ricto dijo que antes de esa réplica para él la batalla era de pepe ojo fue hace dos años y tú en el presente no te has visto estás ahí que desciendes este cree que asciende pero soy leyenda como el undertaker te traigo el ascensor de la muerte el ascensor de la muerte eso sería en vano vos sois el undertaker le copiáis todo a tu hermano así que lo mío es distinto así lo arreglamos habláis de la lucha si queréis lo arreglamos mano a mano mano a mano porque no puede con punchline mano a mano porque no puede con freestyle habla de mi hermano porque los dos tenemos más talento que los hermanos de jackson five tenéis más talento de jackson five y de qué te sirve tener hermanos talentosos si los explotáis obvio que no sirve de nada y no se cree muy bueno vos sois michael jackson escribiéndole hasta que vay el pelo y la batalla yo creo estrella de la jornada fue la de el menor contra kaiser que en los minutos libres en la deluxe y también en la réplica estuvo reñidísima y que se terminó llevando el menor la rosita yo vivo en una población pero no necesito decirlo en una competición por eso yo estoy rapeando aquí el barrio se hace por sí solo el barrio no me hizo a mí tú vives la rosita te fuman la racita o quizás quieres risotto y solo diste risita porque solo ya reza mientras el menor recita y tú viendo recitales arreglándote cual niñita arreglándote cual niñita arreglándote cual niñita si tú también andas vestido de señorita como que no si también tienes fama vestido así pareces un travesti de avenida Alemania un travesti de avenida Alemania más bien parezco un luchador en plena Westermania y si me he visto así no es pa' parecerme a ti es que tú crees que todo el mundo gira en torno a ti un, tres, dos, uno el mes el mes así que así queda la tabla os la dejamos dibujada aquí en el lateral enterita para que la podáis disfrutar y yo me voy despidiendo porque hasta la semana que viene no hay más Plays Free pero la semana que viene viene todo el freestyle nacional revuelto por la Gol Battle de Madrid tenemos también la final nacional de Bolivia de Red Bull así que nos vemos el próximo martes en Plays Free hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!